Hola a todos, Mati Pará por acá El día de hoy voy a estar mostrándoles el proceso de mantención o más bien restauración de una bicicleta, una media pista bien activa Así que eso, acompáñenme en este proceso Hay gente No, no, no No, 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 no No, 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 no En este proceso de limpieza van a poder darse cuenta de inmediato de algunos problemas adicionales que puede tener la bicicleta Como por ejemplo este Porque al limpiar me di cuenta de que tiene este gran juego en la caja de motor Así que eso A veces la limpieza va a servir para diagnosticar algunos problemitas Bueno, ahí estamos más o menos listos con lo que es el marco, las bielas, todo limpiecito Así que ahora le toca a las ruedas Así que ahora le toca a las ruedas antes de seguir con el vídeo con la parte ya de mecánica y de instalación de todas las piezas voy a mostrar un poco los que le vamos a estar cambiando esta bici que es todo tenemos el bar tape que serían como los puños en el asiento cámaras los dos neumáticos patines de frenos y piolas de freno y piolas de cambio todo esto para que quede funcionando perfecto no es nada del otro mundo nada de marcas muy reconocidas ni nada todo más o menos económico solo para que quede funcionando de manera suave como para paseo o un uso más o menos recreativo así que vamos con la instalación ya tenemos la bici aquí en el stand por donde empiezo yo creo que voy a poner la pata de cambio para poder poner las ruedas esto va bastante simple qué es lo que voy a hacer ahora yo creo que sacar todas las piolas antiguas de aquí de los frenos y las pastillas de freno antiguas igual las voy a sacar y esta de acá listo ahora las piolas todas afuera vamos a recordar que era la funda trasera lo sacamos de acá y esta va aquí ah verdad que esta ocupa los cambios acá a ver como funciona entonces aquí está el mínimo y para abajo se pasa lo que no ya ya cortamos cortamos sacamos con perno que falta ahora alas de freno una ya 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 una manilla afuera que es eso ah 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 que voy a hacer voy a aprovechar de quitarle esta cosa que le pusieron en forma de bar tape de vuelta, pero de manera correcta ahí wow mira, increíble con la tuerca la vamos a apretar bien ahí ya seguimos a montarla montar el neumático con la cámara dentro oh Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta Es el día siguiente Bueno, ayer, luego de ajustar ese cono Quedé hartado, hartadísimo Lo bueno es que la bicicleta ya tiene sus ruedas Neumáticos nuevos, rueda trasera Solo falta montar la cadena Como ven Montar las pastillas de freno O patines de freno Poner la cinta al manubrio Cambiar el asiento Ajustar los cambios Y estaríamos Así que vamos con eso Ya, estamos nuevamente con la cámara en mi pecho Y vamos a poner esta cadena Bastante oxidada, me van a decir Es verdad, no lo niego Pero resulta que Donde yo vivo Acá en Concepción Concepción de Chile Octava región Hay una escasez de productos de bicicleta Que no se encuentra nada De lo que es piñones, cadenas Entonces No me iba a arriesgar a comprar una cadena nueva O un piñón nuevo Si es que no tenía la cadena nueva Así que prefiero poner la cadena anterior Con el piñón anterior Hacer que funcione por un tiempo Para después en el futuro Cuando hay stock Poder Poder cambiarla De momento Voy a demostrarles Que de alguna manera Si se puede rescatar una cadena Así de oxidada Con un piñón así de viejo No debería haber problema Porque Todas las articulaciones de la cadena Están en perfecto estado Ahora si hubiera una Que estuviese tiesa Así Como soldada Por el Por el óxido Ahí hay que cambiar cadena Pero esto con una lubricación Con aceite Que voy a hacer luego No debería tener problema Me quedó el pin del otro lado Cuando pongan una cadena Traten de que El El pin que van a instalar Quede por el lado de afuera De la cadena Por eso la estoy dando vuelta En este momento Porque es mucho más cómodo Para poder después Utilizar el El cortacadena Y como les decía Que el pin Que van a estar cerrando Quede por fuera de la cadena Y no por dentro Si no Después van a tener que poner El cortacadena por dentro de la rueda Trabajar entre medio de los rayos Y eso la verdad Es un poco incómodo Y esto No sé si se han dado cuenta Que cuando cierran una cadena Les queda un enlabón tieso Bueno Eso se puede arreglar así Ponen el enlabón tieso De esa forma Así Y le dan una torcida Hacia acá Y hacia allá Y ya está El enlabón suelto Igual que los demás Tenemos una rueda Que gira Entonces Damos vuelta A estos espaciadores Porque queremos El lado pequeño Hacia adentro El lado pequeño Hacia adentro Espaciador Golilla Y Twerk Listo Ahí estamos Excelente Ya Que nos falta Cablear los frenos Sacamos las piernas de freno ¿Qué es lo que haga? Ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Queda menos! ¡Vamos con los cambios! ¡Frenos! ¡Listos! Algo que voy a hacer antes va a ser lubricar este desviador en todos sus pivotes y la pata de cambio lo mismo en todos sus pivotes por aquí funcione perfecto ¡Ya! ¡Vamos! 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 Luego Esto Lo que queda en la punta Van a querer echarlo todo hacia adentro Y poner El tapón del Bar tape Aquí voy a ocupar un martillo de goma Para entrar más a este Y así es como Loose un bar tape bien instalado Un poco de cinta Cinta negra Aquí al final Un poco Dos vueltas Bien apretadas Lo mismo al comienzo Al comienzo damos Ponemos ahí Damos una Dos Ya Listo a un lado Oh que bien se siente Y listo Tenemos nuestro bar tape Instalado Perfecto Quedó súper cómodo Dues Dues La Dues 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 Gracias por ver el video. Como vieron la bici quedó super buena, 100% operativa, logré hacer 8 km con ella. Sin ningún problema, bueno el único problema fue que se le soltó un poco la caja de motor, lo que acabo de apretar, por lo que no debería dar problemas de nuevo. Si les gustó el video dale un me gusta, suscríbanse al canal para seguir viendo videos relacionados al ciclismo. Y eso, nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.